Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el fin de dominar